Hola, soy Lore Manz, soy DJ productora chilena de Tecno en específico, el género que más me representa. Como DJ ya llevo 5, en mayo cumplo 5 años. Bueno, mi transición de rave era DJ y fue tal cual, partí yendo a muchas fiestas. Bueno, es también un poco un consejo que uno le puede dar a los nuevos DJs, ¿no? Hay que estar ahí, en la cancha, sintiendo la música. Y así fue, empecé a conocer mucha gente, obviamente muchos DJs también, hasta que una vez un DJ me puso en su fiesta. Yo estaba asustada, porque en verdad no me sentía todavía muy preparada para tocar. Hasta que me pusieron un flyer, comencé y ahí no paré nunca más. Me gusta la música que se sienta, físicamente incluso. Con el Tecno me pasa eso, la fuerza de los bajos me gusta sentirla. De hecho, como productora también parto por los bajos, es lo que más me gusta. Y después veo las melodías y cosas así, pero los bajos para mí es lo más importante y el Tecno lo tiene. Y me gusta también mucho los agudos, por lo mismo también recurro mucho al ACID o al industrial. Me gustan las melodías en el fondo, o los sonidos en específico que enciendan. Y de eso se trata, que la gente sienta y que se ponga feliz. El proceso de producción, como tal, no tengo algo específico, pero soy súper rápida, muy simple. A mí no me gusta recurrir mucho a los efectos, ni recurrir a cosas que de pronto no las puedes tener siempre. O sea, yo con un mouse y el ableton, soy feliz. Qué rico tener un estudio increíble, ¿no? A todos nos encantaría un sueño, yo creo. Pero no siempre tener las condiciones, entonces es mejor desde lo simple a lo macro. Bueno, yo soy relacionadora pública a la profesión. Lo ocupé mucho, hasta el día de hoy lo ocupo, con el tema del marketing entre comillas. Porque un DJ no es solamente música, sino que en realidad tiene que implementar muchas herramientas como para que te vaya bien, realmente. Hubiese sido guitarrista y vocalista de una banda rockera, lo más probable. ¿Qué le recomendaría a las mujeres en específico, si quieren ser DJ y productoras? Bueno, que se tomen en serio, y eso en realidad va para todos. Quieren hacer algo que traten de hacerlo bien, siempre. No solo por joda, ni menos por ego, por quererse famosos en su ciudad probablemente, no sé. Es que si aman la música realmente, lo hagan con dedicación. Tomárselo en serio y ponerle ganas. Project Media me encantó. Las instalaciones son muy buenas, por lo que veo, está bastante profesional. Me han tratado re bien, eso también se agradece. Bueno amigos de Project Media, estoy súper feliz de haberlos conocido. De verdad. Y me encanta lo que están haciendo. Lo encuentro muy profesional y eso es un muy buen aporte. Creo que es la única manera de crecer como músicos, como DJs. Y espero volver. Feliz, 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 feliz. Y un beso a todos y mejor de la vibración y todo el amor del mundo para todos ustedes.